Estoy que ardo Hoy, 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 brothers ¿Cómo se encuentran? Yo estoy mal Me comí una carne, amigo Creo que ya estaba caducada Puta madre ¿Ya le pusieron nombre? Espero que sí ¡Brothers! Ya superamos oficialmente El canal de reacciones de Yusnova Muchas gracias por suscribirse, brothers Yo sé que ha sido un largo camino Y si quieren que el canal siga creciendo Suscríbanse a ver si llegamos a los 200k Aprecio de todo corazón Les dedico un hoy, hoy Y muchas gracias Hoy vamos a reaccionar a Hasbin Hotel El resumen en un video Así que recuerda que este video es de En Minuto Si quieres verlo, el video original Va a estar en la descripción Así como el Twitch Pásate con los brothers Y te dedico un hoy, hoy, hoy Hace mucho tiempo En el inicio de la creación Existió una ciudad resplandeciente Protegida por las puertas doradas Conocidas también como el cielo Este lugar estaba gobernado Por los rayos de la oscura Ángeles que doraban el bien Y protegían a todos del mal De entre dos ellos Lucifer Morningstar Uno de estos ángeles Era un soñador con ideas fantásticas Para toda la creación del universo Sin embargo Los ángeles del cielo Lo veían como un perturbador Ya que consideraban Que su forma de pensar Era peligrosa Para el orden de esta creación Si es cierto amigo Yo no sé cuál es el problema Con la gente O con la religión O cosas así Amigo Pero siempre El que piensa diferente Este es el diablo No, este es el diablo No, no, no Los ángeles comenzaron A expandir el universo A su manera Del polvo de la tierra Crearon a Adán A los primeros seres humanos A pesar de esto Adán exigió control Y Lilith Se negó a someterse A su voluntad No, un ángel Y una humana Ok No No La muerte Con este acto De desobediencia El mal finalmente Encontró su camino Hacia la tierra Creando un nuevo reino De oscuridad y pecado ¿Sabes qué se me hace raro amigo? Según la religión Eva La primera mujer ¿No? Se comió una manzana Que también se comió El primer hombre Y eso hizo que fueran Capaces de morir Pero también les concibió Este Conocimiento O libertad O una mierda así Entonces ¿Creen que el hecho De poder morir Es suficiente A cambio de nuestro libre albedrío Y de tener el conocimiento Que tenemos ahora? No estoy viendo el video Perdón Es que estoy reflexionando Soy un idiota El orden que el cielo Y los ángeles Alguna vez se esforzaron Por mantener Quedó completamente opacado Y se fue la verga Por su acto imprudente El cielo desterró A Lucifer Morningstar Y a su amor Lilith Al oscuro pozo Que habían creado Nunca permitiéndoles Ver el bien Que vino después Para la humanidad Lucifer Perdió las ganas De soñar Pero Lilith Prosperó Empoderando a la humanidad Con su voz Y sus canciones A medida que crecía El número de habitantes Del infierno También crecía Su poder En el cielo Amenazados por esto Y habiendo tomado Una decisión Veraderamente cruel Cada año Enviarían a un ejército Para exterminar A su nación Garantizando que el infierno Y sus pecadores Nunca pudieran levantarse Contra ellos Siendo completamente exiliados Aparte de que los Mandaron a un pueblo En todo enterrado Les mandaban hordas Para que los mataran No obviamente Son los buenos Obviamente los ángeles Son los buenos La esperanza de Lilith Tiene algo Tiene algo Tiene algo para mostrarles Es un comercial Para los pecadores Del infierno Donde se ofrece Una alternativa Llamada Hussein Hotel Dirigida por la hija De Lucifer Presentada como El último intento De desesperación Para aquellos Que buscan La salvación Sin embargo El problema Con este comercial Que le presenta Es que En lugar de atraerlos Pareciera que busca Todo lo contrario No es del agrado De Baggy Ni de Charlie Además El problema Es que Alastor Lleva ya un tiempo Sin transmitir Amigo Yo me acuerdo Que este personaje Me dijo Este personaje Este personaje Es la reencarnación Del sexo O sea Sugiere cambiar La idea del comercial Por una película No una película Pero esta propuesta Es descartada Por ambas Por obvias razones Ya que Charlie Busca reformarlos No corromperlos Aún más Charlie emocionada Le cuenta a Baggy Que su padre Le dijo que consiguió Que ella tuviera Una cita Con el líder Del ejército De Los Ángeles Esto significa Que tiene la oportunidad De hablar Sobre su plan Del hotel Y como reformará A los pecadores Amigo O sea ¿Su papá le hizo Una cita con un ángel? Voy a suponer Que de negocios Porque que no Baggy es su novia Charlie tiene mucha convicción De que con mucho trabajo duro Dale Charlie Esa es la actitud La segunda oportunidad A todos los habitantes Del infierno Para que se reformen Al llegar Y registrarse Conoce a Adam Quien tiene una actitud Burlón hacia ella No mames Los ángeles Parecen más demonios Que los propios demonios Que pedo Este ángel Considera muy desagradable El lugar Y ni siquiera Se molestó en bajar Siendo un simple holograma El que envió A pesar de sus intentos Por comunicarle su plan No logra captar su interés Mientras tanto Baggy tiene que producir Un nuevo comercial Que muestre verdaderamente El propósito del hotel Con una cámara en mano Comienza a grabar Un nuevo comercial Aunque Angel Actúa como si estuviera Muy entusiasmado Y Husk No se esfuerza Ni siquiera En fin Con el fin de abordar El mayor problema Que enfrentan Charlie Elogia a Adam Para llegar Al punto central Sin embargo Él considera Que el principal problema Son los números O hasta incluso El calentamiento global Baggy solicita A Nippy Que pronuncie Una línea simple Para el comercial Una tarea Aparentemente imposible Que genera desesperación En ella En ese momento Alastor aparece Solo para burlarse De su fracaso Sin embargo No todo es adverso Ya que le ofrece A Charlie un trato Ayudarle con su comercial A cambio de que nunca más Le pida nada relacionado Con cámaras Y tecnología de televisión Pues Alastor Es el demonio De la radio Así transforma A toda la producción En nivel industria Para grabar El comercial Definitivo De manera profesional Charlie logra que Adam Le dé la oportunidad De explicarle su plan Pero antes Él le indica Que en el cielo Prefiere encerrarle Las puertas Antes que permitir Que alguien del infierno Suba Además Recalca que el infierno Es eterno Y que no hay nada Que Charlie pueda hacer Para cambiarlo O revertirlo Al regresar al hotel Baggy le da la buena noticia De que el nuevo comercial Que acaban de grabar Está a punto de ser transmitido Sin embargo Esta emisión Se ve abruptamente interrumpida Esta no es la hija De su reconchudísima Esta mina Como me cagaba Amigo Como me cagaba Man Resulta que el próximo Exterminio Se dará Antes de lo planeado Reduciendo el tiempo A la mitad Pues la embajada del cielo Encontró el cuerpo Inarte de un ángel Que fue asesinado Los ángeles Se pueden matar Que goda amigo Amigo Sería muy piola Que imagínate Que en el cielo Y en el infierno Cada tanto tiempo Saga un battle royal Amigo Y el que gane Puede controlar Al otro territorio Debido a esta situación Ahora tienen tan solo 6 meses Para reformar A los pecadores Y evitar la exterminación Total Angel menciona Que el infierno Está sumido en el caos Y la desesperación Lo cual para Charlie Es beneficioso Ya que los pecadores Harán lo que sea Para evitar ser exterminados Encontrando en el hotel Una posible salvación Esto significa Que muy pronto Estarán llenos Sin embargo En ese momento Llega Sir Pendios La razón De su llegada Es enfrentarse a Alastor Y matarlo Para ganarse el respeto De Valentino Velvet y Vox Por otro lado Vox El demonio de la televisión Y la tecnología Se mantiene al día Con las últimas tendencias Anunciando un nuevo Producto de entretenimiento Para todos Los residentes del infierno Siendo un éxito De ventas Velvet Una de las socias Cita a Sir Pendios Ya que Valentino El propietario De un estudio De películas Para adultos Está molesto Porque Angel Se mudó con Charlie Y lo abandonó Además le informa Que el demonio De la radio Alastor Ha regresado Lo que enfurece a Vox Ya que lo quiere muerto ¿Por qué se pelan El de la radio Y el de la tele No deberían de ser aliados? Valentino Ya ha tomado medidas Y muestra Cómo envió a Sir Pendios Para acabar con él Aunque es derrotado Fácilmente La realidad Entre Vox Y Alastor Es evidente Vox El demonio de la televisión Y la tecnología Está confiado En que durante los 7 años Que estuvo ausente Las cosas han cambiado Sin embargo Cuando Alastor Inicia su transmisión De radio Después de mucho tiempo Queda claro El interés De los habitantes Por la radio Dejando a Vox Sin posibilidad De competir Esta es una batalla Que no podría ganar Por lo que se reúne Con Valentino Y Velvet Para discutir La situación Le mencionan Que Alastor Se está aliando Con la hija de Lucifer Y ante este escenario Vox Conoce a alguien Que podría ayudarlo Mientras tanto En el hotel Todos están tristes Porque no ha llegado Ningún nuevo huésped Y es algo Bastante lamentable Cuando alguien Toca la puerta Resulta ser Ciertempios Quien llega solo Para pedir ayuda Y ser parte De su nuevo programa De rehabilitación Aunque Angel Le parece extraño Ya que hace unas pocas horas Quería matarlos Charlie Después de robarle Un poco a Baggy Le da su aprobación Para aceptarlo Charlie muestra Las amenidades del hotel Incluyendo a Alastor A quien ahora Si recuerda bien Por arruinar su abrigo En la última batalla Más tarde Participan en una especie De obra Donde Angel Interpreta A un adicto Que intenta seducir A un inocente Y Sir Pentius Lo hace tan bien Que Charlie Lo felicita Indicándole que Si continúa así Pronto estará rehabilitado Ay amigo Que lindo esto Pero cual es la seguridad De que si se rehabilitan Si los van a llevar al cielo Quien es el que dice Si, si pasa O no, no pasa Estas palabras Lastiman a Angel Ya que el también Busca cambiar Al revisar los audios Que Valentino Le ha enviado Encuentra dicotomía En ellos No tengo ni idea De que es dicotomía Y otros donde se le sea Lo peor Estos eventos Despiertan en Angel La sensación De que el nunca cambiará Dejándolo triste Mientras Deambula por el hotel Encuentra a Sir Pentius Colocando una cámara Para grabar a Alastor De esta manera Angel se ve obligado A revelarle la traición A Charlie Y ante este escenario El se ve compelido A buscar asistencia Para evadirse No obstante Vox opta por mofarse De él Resaltando su incapacidad Para subsistir Más allá de un día Y abandonándolo A su suerte Esperando que encuentre Su final El solicita que sea Un desenlace rápido Pero Charlie le brinda Una nueva lección Sobre el perdón Concediéndole Otra oportunidad Y permitiéndole Quedarse en el hotel Una vez que todos Se han retirado Alastor Toma la pulsera Solo para advertir A Vox Que necesitará Mucho más que eso Si aspira A eliminarlo Yo siento que Esos dos son Los verdaderos Protas que se andan Peleando Porque tipo El hotel Siento que es una Cosa que los une Pero me está dando La impresión De que Alastor Y Vox Son los Los que se van a Agarrar a putados Al final Todo continúa Con la alegría De Charlie Ya que Sir Pentius Es el primer huésped En el hotel No obstante Trae consigo Uno de sus inventos El nuevo Super desollador De pieles 11.000 Un dispositivo Ansioso Por ser utilizado Contra otros Residentes Y huéspedes Ya que Sir Pentius Cree que la amabilidad De los demás Es fingida Antes de que algo Le ocurra a él Sir Pentius Se asegurará De estar preparado Carmilla Garmine Proporciona Los productos Adicionales Que necesita Lo cual molesta A Vaggy Ya que no debería Haber armas En el hotel Debido a la falta De confianza Que él tiene en todos Esto inspira a Charlie A elegir la confianza Como el próximo tema A tratar Sin embargo Vaggy impone Algunas reglas Como la prohibición De armas Y conspiraciones Contra otros huéspedes También le pide a Charlie Que se deshaga De esos Egg Boys No Los huevitos Amigo Que los cocinen Amigo Se ve que van a estar Rienos Aunque le duele Los libera Ya que no puede Seguir cuidándolos Por otro lado Alastor Desayuna Mientras Vaggy Le lleva A los huevos Para que él Se deshaga De ellos Aunque le pide Que no los lastime Pero esto Provoca Que alastor Pierde el interés La primera actividad De Charlie Es abordar La confianza Y para esto Realizan ejercicios De familiaridad Charlie Asigna a Vaggy Para que imparta La actividad Y todos deben Subir a la tarima Decir algo personal Y luego arrojarse Para que los demás Los atrapen Charlie Es la primera En subir Seguida por Angel Que miedo Como te vas a subir Como te vas a subir Un mini escenario Vas a decir algo De ti Íntimo Y luego te vas a aventar Amigo No que miedo Yo ni en pedo lo hago Ni en pedo lo hago Capitán Gato Mañana sacamos video de eso Y finalmente Ifty Quien provoca que nadie La atrapa Al comportarse De manera sádica Debido a las tensiones Entre ellos Angel Se acerca con una idea Por otro lado Cestial Un demonio Arácnido Temido Y muy respetado Se dirige a una reunión Con otros soberanos Que representan Los poderes Que gobiernan La ciudad En el camino Uno de los egg boys Uno de los huevos Se infiltra en la reunión Lo que alerta los demás Sobre la presencia De este huevo Frank Carmilla Preside la reunión Para discutir Cómo minimizar Las muertes anuales En el infierno Considerando la brutal Exterminación Del año anterior La asamblea Es interrumpida Por Velvet Representante de Vox Y Valentino Quien muestra la cabeza De un ángel exterminado Ella intenta Persuadir a los demás De tomar medidas Pero el problema Es que sin pruebas Podrían arriesgar La completa Exterminación Del infierno Ese wey Se lo está comiendo Velvet No acepta Un no por respuesta Lo que lleva a Carmilla A defender la posición De la asamblea La reunión Concluye prematuramente Alastor pide a uno De los Egg Boys No de los huevos Que siga Carmilla Por otro lado Angel Con el objetivo De reformar A los demonios Realiza actividades Eróticas Con algo de violencia Como que actividades Pasa que si fue ella Pero destaca Pero destaca que la relación Entre los huéspedes Ha mejorado Gracias a la lección Aprendida Durante la guerra Aunque avancen lentamente Están en el camino Correcto Al llegar a Alastor Este regresa Con los huevos Y al considerarlos De gran utilidad Baggy le pide Que se los devuelva A Sir Pentius Para dormir Pentius Les pregunta A sus huevos Como les fue en su día Y el que se infiltró Le cuenta todo lo que vio Incluyendo la revelación De Carmilla Sin embargo Pentius cree que es Solo una fábula Y no presta atención Ay no mames Pinche huevito Si va a cargar Todos los spoilers De lore ese solo A la mierda Que bueno que no le creyó Amigo Todo mal Husk afirma Que conoce más a todos Que nadie Debido a su trabajo Como cantinero Explicando que considera Que Angel Es muy falso Charlie se siente culpable Por presionarlo demasiado Angel recibe una llamada De Valentino Y debe irse Por un rodaje De emergencia Charlie Intenta detenerlo Pero Angel Temeroso No tiene más opción Que irse Baggy le pide a Charlie Que utilice su estatus Como princesa del infierno Y ejerza más autoridad Charlie decide hablar Con el jefe de Angel Durante una de sus grabaciones Pero sus esfuerzos No impiden que Angel Continúe filmando Mientras tanto Angel Al regresar al hotel Es recibido por Charlie Intenta expulsarla De la habitación Pero ella miente Diciendo que solo quería ver Como Angel Realiza las grabaciones A pesar de todo Las grabaciones continúan Para tiene un ojo morado Que pido Y más tarde Angel Es obligado por Valentino A seguir grabando Hasta el amanecer Valentino es el manager Ok fuck De impiedad alguna Pues en realidad No ¿A quién me recuerda amigo? ¿Me recuerda algo Con un logo rosa? A cierta Angel Había firmado un contrato En donde señala Que le pertenece a Valentino Y debe hacer Lo que a él le plazca Husk discute con Angel Sobre su actitud Pero esto se debe A lo que le acaba de ocurrir Charlie se siente culpable Por presionar demasiado a Angel Y le pide a Husk Que lo siga por su seguridad Resulta que Angel Se dirige A un lugar del bajo mundo Donde Husk ve Como un demonio Pone una sustancia En la bebida de Angel Husk interviene Para protegerlo Y ambos huyen juntos Estos dos se van a terminar Relacionando ¿Verdad? De forma íntima Ya lo veo venir amigo El shipeo acá Va a ser durísimo Estoy 100% seguro amigo Husk Lo típico Lo típico Lo típico Lo típico Angel expresa su desprecio Por su propia vida Y Husk Comparte su historia Sobre su vida Como soberano Y como lo perdió todo Debido a las apuestas Sin embargo Son interrumpidos Por demonios Que los persiguen Juntos forman un equipo Y derrotan A estos persecutores Al regresar al hotel Se ve luego luego el shipeo Se ve luego Se ve a leguas Se ve a leguas Charly llora al ver Que Angel Está progresando En su camino Hacia la reformación Todo continúa Con una Charly Muy preocupada Ya que su plan No ha dado resultado Indicando que el tiempo Se agota Y pronto la exterminación Llegará para el infierno Es que amigo Charly no está haciendo Una verga O sea Charly Lo que hizo fue hablar Con un ángel Y ya Lo demás Lo ha hecho su novia Pues Angel 2 Amigo ¿Qué ha hecho ella amigo? No más Se está estresando Tiene el poder Para ejercerlo amigo Que lo haga Le falta carácter Aquí sugiere Que pida ayuda A su padre Lucifer Al principio Charly duda Pero se le ocurre Solicitar una reunión Con los ángeles Específicamente Con alguien De mayor jerarquía Que Adán Mientras tanto Lucifer Entusiasmado Por un padito De goma ¿Mayor jerarquía Que Adán? ¿Este es Lucifer? ¿Este es Lucifer? Pero parece el hermano Que la familia No quiso tener Se ve todo bobo Bueno espero Que me sorprenda mucho amigo Pero el diseño Está piola Pero tiene cara De evolucionable Recibe la llamada De su hija Charly Nervioso Finge desconocer Las acciones De su hija Intentando aparentar Que es un hombre Muy importante Charly le recuerda Su proyecto De reformar A los demonios Pidiendo Ok amigo Te van con más Charly Te van con más Su ayuda Para organizar Una reunión celestial Con alguien Más influyente Que Adán La idea Emociona a Lucifer Quien acepta La invitación Ok Lucifer Y su mamá Es Lil ¿No? Su mamá Es la humana Lilith Según yo O sea su esposa Murió Porque era humana ¿No? Se preparan Para recibir Al padre De Charly Cuando llega Es recibido Con emoción Muestra la decoración Del hotel A excepción De una parte Decorada Por Alastor Lucifer Se pone celoso Y compite Con él Por el afecto De Charly En ese momento Llega Memse Una amiga De Alastor De cuando estaban Vivos Quien aparenta Instalarse Como huésped En el Si esto Comparte el universo Con Geluba Vos Porque acá Los humanos Si tienen Poderes Entre comillas Como que uno Es un demonio De la radio Cuando en realidad Era un humano Porque acaba de decir Que estaban vivos Ah solo son Los seleccionados Ok 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 Alastor Solicita ayuda A sus compañeros Para que la ayuden A instalarse Ya que él Acompañará a Charly En un recorrido Por el hotel Para mostrarle Todo a Lucifer Memse Se presentan De todos Y pide algo De beber Causando desagrado En Husk Angel indaga Sobre las intenciones De Alastor Memse Comparte una leyenda Urbana Sobre Alastor Describiendo Como captó La atención De todos En el infierno Provocando la desaparición De algunos Soberanos Influyentes Ella revela Que Alastor Asumió el papel Del demonio De la radio A la mierda Amigo Pero se cargó Como se hizo Como 5 kills Seguidas Si alguien Interfería En sus transmisiones Nuevas voces Aparecían Charly continúa Con el tour Del hotel Y Husk Le pide a Alastor Que saque a Memse Del hotel Argumentando Que solo trae problemas Alastor No se preocupa Y promete Solucionar cualquier Problema Que pueda surgir Husk Comete un error Al revelar Que está encadenado Alguien Lo que enfurece Alastor Ya que el alma De Husk Le pertenece Charly busca La opinión De su padre Que No Como que el furrito Le pertenece A Alastor Lucifer sostiene Que aquellos Que despreciaron Su oportunidad Para hacer el mal Y terminaron En el infierno No tienen remedio Alastor sale En defensa Del hotel De manera sótica Y aunque Bimsey desea quedarse Alastor Le pide que se retire Ya que no llegó Para ser reformada Charly Vuelve a solicitar La ayuda de su padre Para la reunión celestial Sin embargo El con impotencia Le expresa Que es inviable Ya que lo intentó En algún momento Y no obtuvo Resultados positivos No desea Que ellos La destruyan Como hicieron Con él No obstante Charly Confiesa Que las historias De sus deseos Cuando era niña La inspiraron A seguir El mismo camino Este reconocimiento Lleva a que Lucifer Finalmente La respalde Ya que Es su hija Así Charly Se prepara Para su visita Al cielo Mientras Se asegura De estar lista Maggie Inicialmente Duda en acompañarla Por temor Pero finalmente Cede En su llegada Al cielo Charly Se muestra Emocionada Por el lugar Impresionante Un ángel Verifica que su nombre Este escrito Para permitirles El acceso Aquí aparece Seral La jefa De los serafines Y Emily Otra serafín Quien se les une Para presentarles El cielo Como un lugar Libre de conflictos Y seguro Donde reina La felicidad Seral Se lamenta Por permitir Las actividades Anuales Y le ruega Adán Que haga lo necesario Para evitar Empeorar La situación La audiencia Con Adán Presenta a Charly Exponiendo sus motivos Pero Adán La interrumpe Constantemente Reiterando su creencia De que nadie En el infierno Puede cambiar Y ascender al cielo Pero Charly Presenta a Angel Como un huésped Con notables avances Pero Adán Se muestra escéptico En un momento Posterior Angel A pesar de su temor Protege a Nifty Y muestra virtudes Que sorprenden A los habitantes Del cielo Esto convence A todos De darle Una segunda oportunidad Sin embargo Adán revela a Charly Que Baggy Era un ángel Que mató A miles De los suyos Aunque esto Genera otro conflicto En el que no estaba Aunque esto Genera otro conflicto Emily no estaba Al tanto De las actividades Anuales de Sera Llevando a que En el cielo Se concluye Que no hay pruebas Suficientes De que un pecador Pueda reformarse Adán no pierde Adán no pierde tiempo Y los manda De vuelta al infierno Mientras Emily Promete buscar Una forma De ayudarlos Seral Aconseja a Charly Que deje las cosas En sus manos Ya que no le gustaría Verla terminar Como Lucifer Morningstar Como un ángel Caído Charly deprimida Se encuentra sola En su cuarto Reflexionando sobre Cómo lidiar con el fracaso Momento en el cual Alastor aparece Para brindarle consuelo Aunque su apariente interés Parece inclinarse más Hacia la narración De sádicos chistes Charly se siente culpable Por haber decepcionado A los demás La recrimina Alastor Quien sonríe Imperturbable Aprovechando la ocasión Alastor sugiere algo Que podría ayudar A los demonios A vencer a los ángeles Inicialmente Charly cree Que quiere comprarle Su alma ¿Se pueden comprar almas? No manches ¿A cuánto voy a vender La mía? Charly reconoce Que Carmilla Derrotó a un ángel Y con la esperanza De obtener información valiosa Alastor sugiere Que Baggy Hable con ella Baggy renuente Al principio Finalmente Acepta ayudar a Charly Al bajar No pierde tiempo En compartir el plan A pesar de que Los demás Lo consideren Una completa locura Con el hotel Convertido En uno de los lugares Más inseguros del infierno Baggy se compromete A hacer todo lo posible Para mantenerlos a salvo Charly molesta Con Alastor Por la omisión De Carmilla Sobre su afiliación Al ejército De Adán Es llevada A un barrio caníbal ¿Cómo que un barrio caníbal? Allí conoce A Rosy Por primera vez Y Charly Le informa Sobre el adelanto Del exterminio Que se dirigirá Primero Hacia el hotel Mientras tanto Baggy Y se acerca A Carmilla En busca De información Sobre cómo Derrotar A los ángeles Rosy Sugiere que Charly Es la única capaz De convencer A los caníbales Pero Susan Se interpone En su camino La tensión aumenta Y Charly Y Charly Incapaz De hablar Lanza una grosería El relato Continúa con Baggy Luchando contra Carmilla Quien revela Las debilidades De los ángeles Y la importancia De las armas Celestiales A pesar de la decepción De Charly Rosy Sugiere que Baggy Busca redimirse Enfrentando sus miedos Para salvar A quienes ahora Ama Además Se descubre Que los ángeles No son inmortales Y pueden morir Esto provoca Un cambio En su pensamiento Y con el respaldo De a ¿Cómo que? ¿Pero cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que cambia recién? Pero si como Por el inicio La mitad Decían que se encontró En el cadáver De un ángel ¿Qué? Se coloca frente A todos Para comunicarle Su plan De manera segura En esta ocasión Logra alcanzar Su objetivo Al persuadir A los caníbales Para que se enfrenten Que curioso Que los haya persuadido Con el micrófono De Alastor Yo no confío En nada Yo no confío En Alastor Yo no confío En Alastor Además Demasiada curiosidad Que haya sido A través del micrófono Al reencontrarse Charly y Baggy Se reconcilian Y sus diferencias Terminan Regresan al hotel Donde observan A todos Preparándose Para enfrentar La amenaza Baggy Se siente complacida Al notar Que han decidido Quedarse Durante este desafío Por otro lado Bob se burla De su intento fallido De redención Y espera ansioso La confrontación Entre ellos Especialmente Para presenciar La derrota De Alastor Con casi un mes Transcurrido Baggy Informa a todos Que tienen 24 horas Para prepararse Charly pronuncia Unas palabras Alentadoras Expresando su confianza En la victoria Antes de la batalla Todos brindan Por el éxito Que esperan alcanzar Pero claro Mientras la celebración Tiene lugar Alastor observa A lo lejos En compañía de Nifty Cosk Y Angel Que han mejorado Su relación Y Pentius Continúa intentando Declararle sus sentimientos A Cherry Aunque sin éxito En medio de la celebración Charly llora Ante el temor De defraudar A los demás ¿Cómo te vas a poner triste De defraudar a los demás? Charly Ponete pilas Papá En lugar de andar llorando Esfuerzate más Yo confío en ti La concha de mi madre Me estoy proyectando Sí y qué Baggy la reconforta Asegurándole Que el amor entre ellas Permanecerá inalterado Mientras que En el cielo Por supuesto Adán ofrece una recompensa divina Por la cabeza de Baggy La lucha se avecina Y mientras los exorcistas Llegan al infierno Alastor los protege Con un escudo Y los caníbales Se preparan Para enfrentarlos La batalla Se vuelve intensa Y Lucifer Llega para salvar A su hija Charly De la muerte A manos de Adán Te tardaste un montón Lucifer La puta madre Sin embargo La situación se complica Cuando Lucifer Se dispone A eliminar a Adán Charly interviene Y detiene a su padre Impidiendo su muerte Adán Este pendejo Dacato Lo hubieras matado A la verga Le hubieras roto La cabeza A la dana En la mierda Adán reprocha A todos Por no adorarlo Pero Lifty Se adelanta Y apuñala Al ángel Adán Por la El mejor personaje El mejor Poniéndole fin Completamente A su vida A pesar de la victoria El hotel Queda completamente Destruido Y Charly Se siente afectada Por la muerte De sirpendios Lucifer No Como que se murió La serpiente No No se pudo Declarar No Se fue a la mierda Si se sacrificó No significa Que puede Volver al cielo Pero a pesar De la tristeza Los amigos De Charly Apoyan La reconstrucción Del hotel Mientras tanto Alastor A pesar de su derrota Reconoce La necesidad De regresar Ya que su trato Podría romperse Brindándole la oportunidad De gobernar El infierno Más adelante Y someter A todos Los del inframundo Pero claro Hay algo Más interesante aún Pues sirpendios Luego de que muriera Aparentemente fallecido Llega de manera Inesperada Y sorprendente Sabía amigo Sabía Al parecer Se ha redimido Pero ¿Cómo es que fue al cielo Matando ángeles? Medio raro ese asunto ¿No? Medio O sea Tenía buenos motivos Tenía buenos principios Detrás de sus acciones Pero Medio extraño ese pedo Descubrimos que Lilith Estaba en el cielo Todo este tiempo Y ahora Asume el cargo Tras la muerte De Adán Lut aparece Y le sugiere Ir al infierno Para controlar A su hija Charlie Si es que quiere Permanecer En el cielo Porque Adán Ahora está muerto Lilith No se la vio venir Pero así finaliza Esta primera temporada De Hasbin Hotel Hija de todo tu reconcicio Madre ¿Qué andas haciendo En el cielo Cuando tu esposa Y tu hija Están en el infierno La concha De tu madre Lilith Pero que porón Hiciste para irte para allá ¿Qué no estabas muerta? ¿Eras una humana? ¿O qué hiciste Para irte al cielo? Puta Que rico ¿Eh? bacteria en la 這邊